Estando contigo me olvido De todo y de mí Parece que todo lo tengo Teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia Y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo Y no puedo vivir Eres luz que ilumina mis noches En mi largo camino Y es por eso que frente al destino No quiero vivir Una rosa en tu pelo parece Una estrella en el cielo Y en el viento parece un lamento Tu voz musical Y parece un destello de luz La medalla en tu cuello Al menor movimiento Yo a tu lado No siento las horas que van por el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo No siento el sonar De la lluvia y el viento Porque llevo Tu amor en mi pecho Como un madrigal Y parece un destello de luz La medalla en tu cuello Al menor movimiento Al menor movimiento De tu cuerpo al andar Yo a tu lado No siento las horas que van por el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Una herida mortal Yo contigo No siento el sonar De la lluvia y el viento Porque llevo Tu amor en mi pecho Como un madrigal De la lluvia y el viento De la lluvia y el viento De la lluvia y el viento Que llevo en mi pecho De la lluvia y el viento